Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Hoy os voy a hablar de villancicos. Los villancicos son canciones, canciones de Navidad. ¡Buenas! El primer villancico, villancico, la primera canción, no, canción, la primera canción de Navidad o villancico del que os voy a hablar es de los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Es un villancico, un villancico con una letra un poco rara porque habla de peces. Hay peces, hay peces, peces en el río. Hay un río y en el río hay peces, peces que beben, beben agua. Y beben agua, sí, y van a ver, van a ver al niño Jesús, al niño Jesús, lo van a ver, y mientras beben agua. Es un poco raro, ¿no? Bueno, el segundo villancico es La Marimorena. La Marimorena es así. Ande, 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 la Marimorena. Ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén han entrado los ratones y al pobre de San José le han roído los calzones. Y este habla de los ratones. Hay ratones, ¿no? Hay ratones que han entrado en el portal. El portal es el sitio donde María, María y José estaban, ¿no? Y es el sitio donde María dio a luz al bebé, a Jesús. Sí, sí. Pues los ratones han entrado en el portal de Belén y a José le han roído los calzones. Los calzones son los calzoncillos. Sí, sí, sí. Los ratones le han roído los calzoncillos a José. Qué canción más graciosa, ¿no? Es raro. La tercera canción es el Arre, burro, arre. Arre, borriquito, arre, burro, arre. Arre, borriquito, que llegamos tarde. Arre, borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Muy bien. Es sobre un burro. Un burro es parecido a un caballo, como un caballo, pero pequeño. Sí, sí. Pues este villancico es sobre una persona diciéndole al burro Arre, arre, venga, venga, vamos, vamos a Belén. Belén es el pueblo, ¿no? Es el pueblo donde estaba María, José, Jesús. Sí, sí. Arre, arre, burro, vamos a Belén, que llegamos tarde. Llegamos tarde. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. El siguiente es Hacia Belén va una burra. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Y otra vez, es sobre burros, sí, sí. Creo que aquí, en España, nos gustan mucho los burros. No sé. Y esta burra va cargada, cargada de chocolate. Cargada de chocolate. Con mucho chocolate, para que el niño Jesús pueda comer chocolate. Qué bien, eh, qué bien. Yo quiero también ser el niño Jesús. Chocolate, chocolate, chocolate. Y ya, por último, es una canción que no es solamente de España. No, no. La cantamos en España también, pero también se canta en todo el mundo. Sí, sí. Y es una canción de un señor. De un señor que se llama José Feliciano. José Feliciano. Y José Feliciano es de Puerto Rico. ¿Conocéis Puerto Rico? Puerto Rico está aquí. Y en Puerto Rico hay muchos músicos, muchos cantantes. La, la, la. Sí, sí, sí. Pues José Feliciano es uno de ellos y escribió una canción en 1970 que se llama Feliz Navidad. Y es así. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Yo te deseo felicidades. Yo te deseo felicidades. Yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Y ya está. Aquí se acaba mi explicación sobre los villancicos, sobre las canciones de Navidad. Y a vosotros, ¿cuál es vuestro villancico favorito? ¿Cuál es el vuestro favorito? Escribid, escribid abajo en los comentarios y decidme el vuestro favorito, ¿vale? Venga, hasta luego. Hacia Belén va una burra rin rin. Yo me remendaba, yo me remate. Ah, y una cosa se me olvidaba. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos y próspero año nuevo!